Hola, hola. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, chicos. Hola, Willi. Ella es Teresa, ella también ha trabajado en la Universidad de Lima y ahora está viviendo en Holanda viendo un tema de su doctorado, ¿no? Buscando ahí posibilidades de investigación. Para mí es súper bonito poder estar hoy día. Gracias, Inés, por invitarme. Para mí es súper bonito poder estar hoy día en una clase de la universidad. De verdad que extraño mucho la docencia. Así que, bueno, cualquier cosa en que pueda comentar o apoyar hoy día, yo felicito. Bueno, chicos, entonces, nosotras nos apagamos, cámaras, para que Willi pueda presentar, ¿sí? Bueno, gracias nuevamente por la invitación. Esta vez nos ocupa el tema de Pompeya. Me es muy grato poder presentarles esto porque estos fueron tomadas a un viaje que hice junto con la arquitecta Inés al sur de Italia, con la cual estuvimos casi 15 días, me parece, recorriendo Nápoles y Sicilia a pie, a pie y en tren, y tomando fotos por todos lados y conociendo espacios y lugares que eran importantes para nuestra formación. Bueno, entonces hablaremos de Pompeya, puesto que ese fue el corto viaje que hicimos a Nápoles, en el cual hay muchísimas cosas por conocer, pero nos ganó la curiosidad y nos fuimos a Pompeya y a Arcolano. Gracias a la clase he tenido la maravillosa oportunidad de poder estudiar un poco más a fondo la historia de estos sitios, pero como soy un apasionado de historia y un amante de la historia, pues la historia que les voy a contar es un poco vista de otra forma. Voy a contarles un poco cómo se descubren esto en nuestra forma de entender la arquitectura. Como ustedes sabrán, Pompeya es un lugar que ha sido descubierto y que prácticamente nos ha mostrado un pueblo congelado, una ciudad de orígenes muy antiguos, que en el año 79 fue destruida y al mismo tiempo sepultada por un volcán que se llama el Vesubio y que la dejó prácticamente congelada en el tiempo. Ahora, para los amantes de la historia y de la fotografía, pues son sitios magníficos para Cono. Si eres un poco más sensible, pues te dará muchísima pena el ver que la gente estaba haciendo sus actividades en el momento que se congelaron en el tiempo. Y bueno, en el año 9 a.C. se calcula que estaban los primeros pobladores arcaicos. Luego, en el año 8 a.C. los hoscos fundan la ciudad. Se cree, no se ha concluido aún, pero se cree que Pompeya significa cinco pueblos. ¿Por qué? Porque en un inicio los hoscos fundaron cinco pueblos a las faldas del Vesubio. Entonces, los historiadores han querido por ahí un poco ubicar la etimología de esa forma, ¿no? En la cual, en el lenguaje hosco, Pompeya significa cinco. En el año 5 a.C. los griegos la conquistan. ¿Por qué? Los griegos eran gente muy dedicada al tema comercial. Aquí vemos a Sicilia. En la clase pasada estábamos viendo a Grillento, que está por acá. Entonces, todo el tráfico comercial de esta zona tenía que ver con Pompeya. Entonces, Pompeya, estando en una situación comercial en otras manos, no les era útil a los griegos. Entonces, dentro de su plan de expansión, conquistan esta ciudad, que es un puerto muy importante, y con eso se aseguran, pues, el dominio prácticamente del Martirreno. En el año 4 a.C. los sanos conquistan a los griegos, les quitan Pompeya. Y en el año 3 a.C. los omnipotentes romanos, que estaban solamente a 250 kilómetros de Nápoles, llegan y conquistan Pompeya. Pompeya será romana hasta el año 1 a.C. Como les decía, en el año 79, el Vesubio hizo erupción. Y, pues, Pompeya se quedó congelada en el tiempo. Plinio, el viejo, escribe sobre Pompeya. Y es por ello que tenemos registro histórico de la fecha en la cual sucedió esta erupción. Los historiadores no se ponían de acuerdo si la erupción había sido en agosto o en octubre, pero recientemente un equipo español de investigadores y de arqueólogos que está excavando allí encontraron un graffiti, o sea, encontraron una escrita de alguien que en el momento en el cual estaba destruyéndose la ciudad, lo registra en una pared. Entonces tenemos fecha exacta que el 24 de octubre el Vesubio hizo erupción. Y durante dos días estuvo, ¿cómo se dice? Estuvo botando piedras, pomes y cenizas hasta que la sepultó totalmente. En dos días se destruyó esta ciudad. En el siglo XVIII, efectivamente en el 1738, se redescubre Pompeya. Ahora, su situación gráfica es interesante. Como verán ustedes en el gráfico, aquí se encuentra Nápoles y aquí se encuentra Pompeya. En el medio está el volcán. Este volcán Vesubio es enorme y no solamente sepultó Pompeya, sino también sepultó una ciudad que se llama Herculano, o Herculano en español. Entonces tenemos esta relación geográfica con el volcán. Ahora, los griegos, los amnios y los oscos no sabían que era un volcán porque había estado dormido durante siglos. Se creía que era una montaña, no un volcán. Entonces nadie puede ser en su sano juicio hacia una ciudad a orillas de un volcán, salvo Arequipa. Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, esta es la extensión geográfica de Pompeya. Como verán, uno a simple vista, bueno, es un pueblo, ¿no? Pero en realidad todo esto es el área arqueológica de Pompeya. El trazado urbano que ustedes han estado estudiando o van a estudiar, me parece, el polis, que es la ciudad griega, acá se ve reflejada también. Como verán, hay grandes vías que atraviesan la ciudad de un lado para otro y le dan una configuración ortogonal solamente a las vías principales. Ya por sí las pequeñas calles tendrán a veces ortogonalidad y a veces no. Vemos que tiene una configuración moderna. Acá tienes un anfiteatro, acá tienes un coliseo y acá el resto son ciudades. La ciudad es una ciudad tal cual la conocemos ahora. Tenía casas, tenía comercios, tenía espacios de comida rápida, había un cementerio, había un baño, había un prostíbulo, habían espacios de recreación y se cree que la tercera parte de los habitantes de esta ciudad eran esclavos. Para un poco mostrar mejor, esta es la configuración de la ciudad. La ciudad tiene 66 hectáreas, no se han excavado todas todavía y ya les voy a contar un poquito más sobre su historia. Todas estas zonas de acá que ven ustedes en verde son zonas actualmente agrícolas, ¿no? Que es más, el reglamento y la normatividad italiana habla sobre el monumento y el paisaje. O sea, para ellos el patrimonio histórico no está disociado de paisaje. Y es por ello que para hacer explicaciones arqueológicas se les hace un mundo, pues porque tienen que destruir el paisaje que existe actualmente, que son hermosos, para poder encontrar más evidencias arqueológicas. Ya en contra de muchas cartas arqueológicas y muchas cartas de conservación. Y bueno, es otro tema que discutiremos probablemente en el futuro. Para llegar a Pumperia necesitan llegar primero a Roma y primero a Nápoles. Entonces, entre Roma y Nápoles hay un tren que está a 250 kilómetros, prácticamente la distancia que existe entre Trujillo y Lambayeque, o entre Lambayeque y Piura y un poquito más. Y de Nápoles a Pumperia hay 25 kilómetros. O sea, es como irte, ¿qué te digo? De Miraflores al centro de Lima, una cosa así. Vamos al descubrimiento. En el siglo XVIII después de Cristo se descubren. ¿Cómo es que lo descubren? Como en aquella época los gobernantes tenían una afición por las obras de arte, ya se estaba hablando de volver al pasado. Como hablábamos la vez pasada, estamos hablando de un, no es un neoclásico, sino un, sí, bueno, es un neoclásico. Estamos tratando de regresar al pasado. En esas épocas se cree que la academia tiene que ver muchísimo con lo que tiene que ver con Roma, con Grecia. Y los nobles son grandes coleccionistas, son los fundadores de los museos en estas épocas. Entonces el rey Carlos III de España, que en esa época era Carlos de Borbón, el rey de Nápoles, España dominaba Nápoles, encarga a su ingeniero militar Roque Joaquín de Alcubierre la construcción de un nuevo palacio, que se encontraría en Portici, que era una parte cercana a Nápoles, a ocho kilómetros. ¿Por qué la encarga al ingeniero militar? Porque en aquella época no se escuchaba, no se enseñaba la arquitectura como tal, se enseñaba la ingeniería. Y como todos ellos tenían temas que tenían que ver con la milicia, porque se encontraban en épocas en las cuales estaban totalmente en guerra con todo el mundo, los ingenieros militares ocupaban el papel de los arquitectos. Los ingenieros militares hacían fortificaciones, hacían diques, hacían cosas arquitectónicas también. Entonces le encarga a este ingeniero la construcción de su palacio, y este ingeniero pues comienza a trabajar en la zona. Este cuadro es un cuadro de Goya, que le hace al rey Carlos de España en cacería. Se encuentra en el Museo del Prado de Madrid. Entonces tenemos dos versiones. Los italianos obviamente pues en aquella época aún eran Italia, ¿no? Estaban divididos en pequeños reinos. Entonces no han estado nunca muy contentos con la presencia en la historia del militar Roca Joaquín de Zucubierre. Entonces tenemos dos versiones. Tenemos la versión española y la versión italiana. En la versión española se habla de que mientras estaba excavando este espacio para hacer las cimentaciones, encontró cosas romanas y se fue a verlo al rey y le dijo, mire, tenemos cosas romanas, me gasto el piso para ampliar las excavaciones. Y después de un tiempo descubre a Herculano. Se le puso Herculano porque encontró una estatua de Hércules, una hermosa estatua de Hércules. Entonces se le puso este nombre al espacio. Y la versión italiana dice que no le habían encargado hacer el palacio, sino le habían encargado hacer un mapa. Y haciendo sus investigaciones en la zona, se entera de que 40 años antes ya habían encontrado objetos romanos. Y es muy probable que así sea, porque yo tengo amigos que construyen allá en Italia, pues si cuando están haciendo excavaciones encuentran siempre cositas romanas. O sea, no es raro el haber encontrado cosas romanas. Seguramente este señor sabía ya que habían cosas arqueológicas, pero no sabía que tanto. Entonces se encuentra a Herculano. Pero su misión como militar y como ingeniero militar y su propia formación no era pues la formación sensible que tenemos nosotros hacia el arte ni hacia las cosas históricas, sino que simplemente su misión era rescatar cosas para dárselas al rey. Ahora, los italianos le dan el crédito a un ingeniero suizo que se llama Oscar Weber y que se supone que hizo los primeros trabajos metodológicamente hablando bien. Hasta ahora se usan. Muy preocupado por registrar las evidencias arqueológicas. Y nada, pues la versión italiana desacredita al cubierre porque mientras él buscaba objetos de valor, el suizo estaba haciendo estudio. Obviamente que todas las cosas que sacaba se las daba igual al rey, pero igual los italianos lo odian al cubierre, si vamos con la historia. Encuentra Herculano. Esta es la ciudad de Herculano. Herculano ha sido poco estudiado. En realidad, esta ciudad se encuentra muchísimo más conservada que Pompeya. ¿Por qué? Porque mientras que en Pompeya caían cenizas y piedras pomes, en Herculano caía lava. Entonces la ciudad ha estado cubierta por muchísimas capas de lava y la excavación en Herculano ha sido mucho más difícil que la de Pompeya. Por un tema práctico, básicamente, ¿no? Porque excavar cenizas es mucho más fácil que excavar sobre cosas sólidas. Pero bueno, el descubro de la ciudad, como verán ustedes actualmente, todavía, bueno, hace 10 años que estuvimos ahí, 13 años que estuvimos con la arquitecta Inés, todavía habían trabajos, hasta ahora hay trabajos, ¿no? Acá están todos los andamios para la conservación de los muros, puntales y demás, ¿no? Se sigue excavando la zona. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos este tipo de configuración. O sea, tenemos las calles que atraviesan la ciudad, que tienen una calzada, ¿no? Y el empedrado. Esto no es una ciudad moderna, esto tiene 2.000 años. Tenemos la configuración ya de las cunnas, casas de dos pisos, ¿no? Sistemas de agua y desagüe. Imagínense ustedes que España recién descubrió el sistema del cantarillado con la invasión árabe en el año 711 después de Cristo. Acá estamos hablando del año cero prácticamente. Es más, el 300 antes de Cristo, la ciudad viene conquistada por los romanos. Y probablemente antes de eso ya existía todo el tema de acueductos y todo el tema de desagües. Porque los griegos estaban en el siglo 500 antes de Cristo, en el año 500 o 400 antes de Cristo. Entonces, imagínense ustedes los adelantos tecnológicos que tenían las ciudades en aquellas épocas. Entonces, vemos este tipo de construcción que tiene bóvedas, ¿no? Son bóvedas de cañón corrido para los baños termales que ya existen, que tienen recubrimientos con frescos, disculpen. Tienen pisos sépticos y demás, antisépticos. Bueno, esta foto la tomé porque, imagínense ustedes, es como tomarle una foto a una casa moderna, ¿no? En la cual, en la cual, pues, hay una mesita en la sala, hay una mesita en la terraza, digamos, para poder tomar tu café o lo que sea. Bueno, pues, lo único nuevo de la mesa es la loza, ¿no? El pedazo de mármol que le han puesto encima. Pero en realidad, toda la decoración que ustedes ven in situ, ¿no? Es la original. Prácticamente, pues, uno puede llegar acá con sus cosas y meterse a un cuarto y vivir, porque en realidad la ciudad está hecha por eso. Los acabados en las casas de mármoles, coloreados, en mosaicos y demás, son fantásticos. Son originales estos pisos. Imagínense el lujo en el cual vivía esta gente, ¿no? Y las casas, pues, llenas de frescos, llenas de elementos que podemos reconocer como actuales, ¿no? Vigas de madera, techos artesonados, escaleras, en chapes de mármol, o sea, prácticamente es como se vive ahora. Espacios muy amplios, alturas, alturas que nos permiten, pues, tener una ventilación buena, ventanas altas para la ventilación cruzada. O sea, el tema técnico, tecnológico, desde el punto de vista arquitectónico, lo conocían bastante bien. En esta foto está Inés con mi esposa viendo unos paneles que estaban en la exposición de Herculano. Y en los muros están los dibujos que están debajo del fresco. ¿Por qué? Porque primero el artista dibujaba y después pintaba encima. Entonces, las zonas que nos han conservado nos dejan ver los trazados originales, ¿no? Del artista. Ahora, el tema de Herculano es interesante porque en Herculano sí quisieron huir. Quisieron huir y en el puerto, porque hay una zona llamada El Puerto, porque el mar estaba más alto antes, encontraron un barco con 26 personas tratando de salir de ahí. Plinio estaba en una misión de rescate. Se tenía que ir a rescatar a los señores en Herculano y en Pompeya. ¿Por qué? Porque en Pompeya vivía nada más y nada menos que el hermano de la segunda esposa de Nerón. O sea, imagínense ustedes el grado de importancia de los personajes que habían ahí. Y bueno, pues, trágicamente nadie pudo ser rescatado porque el barco no se pudo acercar, pero nos narra Plinio cómo fue la destrucción de estas dos ciudades. Entonces, en 1778, haciendo recuento, Alcubierre, ¿no? Comienza a excavar y encuentra de casualidad a Herculano. Entonces, como encuentran también inscripciones cerca de un teatro que descubren en Herculano y pueden identificar más o menos la época y pueden más o menos comenzar a investigar. Investigando, pues, se encuentran con que también había otra ciudad llamada Pompeya. Y en el 748, el ingeniero Alcubierre le pide permiso al rey para seguir excavando. Pero no Pompeya. Se iba a excavar a otro lado. Se iba a excavar buscando otra ciudad. sino que después de muchos años de trabajar en Pompeya, más o menos en 1763, se da cuenta que descubrió Pompeya. Él estaba bien creído que había descubierto otro lugar, igual que Colón con las Indias. Bueno, esta es una foto de las excavaciones del siglo XIX. Vemos que hay una diferencia de niveles enorme porque quedó totalmente secultada la ciudad. Ustedes pueden ver, por ejemplo, la casa más moderna que está acá arriba y miren, en el subsuelto está la otra ciudad. En el año 80 a.C., y casi cerca el año 89, el senador Publio Cornelio Silla se establece junto con un grupo de veteranos romanos en Pompeya y le dan el nombre de Colonia Veneria Pompeianorum Silla. Es historia, ¿no? O sea, la historia de Roma escrita por romanos de la época. Bueno, pues, en 1748, al cubierre pide permiso para buscar la ciudad de Stavia. ¿No? Está en otro lugar. Y en el 763 se enteró que había descubierto Pompeya porque encontraba unas inscripciones en las cuales, pues, se hablaba de Pompeya. Haciendo un paréntesis, entre 1738 y 1748 y 1748 se encuentra cerca a Nápoles una vila, o sea, un espacio grande, importante, una casa, un palacio, llamado y el Palazzo de Ipapiri. ¿Por qué? Porque este espacio que encuentran, muy importante para la arqueología internacional también, estaba lleno de papiros. Era una biblioteca. O sea, había un noble romano que vivía allí y que se dedicaba a coleccionar textos antiguos. Entonces, se han encontrado miles de miles de papiros carbonizados que desgraciadamente con la tecnología actual no se pueden aún ni leer ni restaurar. Pero ahí estamos esperando que nuestras técnicas mejoren para poder tener acceso a esa información. Algunas de las informaciones que estaban ahí se recuperó y pudieron darse cuenta pues de la importancia de este noble, ¿no? En la época. Pero, por ahí está el acceso, ¿no? a Pompeya. Como habíamos dicho, tiene 66 hectáreas de las cuales solamente 40 excavadas. ¿No? Esta foto es muy bonita. Y bueno, estas son algunas de las fotografías que pude tomar en aquel viaje. Caso interesante es que éramos cuatro personas y las cuatro personas no pueden caminar juntas pues el fotógrafo se desespera. Entonces, en un momento en el cual no se dieron cuenta me escabullí e hice mi viaje solo para poder tomar mis fotografías. Por eso es que el arquitecto no va a salir en mis fotos. ¿No? Como pueden ver ustedes tenemos todos los elementos de la arquitectura griega, ¿no? Es más. Hasta tenemos abstrayéndonos un poco elementos pues este hasta del renacimiento. Pero bueno, eso ya es posterior. Los primeros dos años se excavaron se excavaron dos partes opuestas de la ciudad, el anfiteatro y la vía de los sepulcros. Este es el anfiteatro donde se supone que tenían sus gladiadores. No se ha comprobado pero sí se supone que tenían sus gladiadores. La historia también nos narra de que en esta gran ciudad que es Pompeya se hacían todos los años varias veces al año competencias de gladiadores. No solamente cuando estaban cuando estaban en su apogeo sino ya desde el inicio de la ocupación romana. Se cree que este era el la así era el anfiteatro, ¿no? Cuando estaba en funcionamiento. Es una reconstrucción virtual histórica un poco borrosa pero imagínense ustedes. Esta es la vía de los sepulcros en donde están las cenizas de los ciudadanos honorables, ilustres de la ciudad y bueno da un poco de miedo recorrerla pero realmente es muy simpático, ¿no? Porque la lápida de ellos es diferente a la nuestra, ¿no? No solamente está la lápida sino también está la escultura del señor que está ahí sepultado y da un cierto reparo caminar por allí. En 1755 se reúnen los trabajos y en 1780 mueren al QPR. ¿qué es lo que sucede? Entre 1748 y 1755 el cubierro se enferma y dejan de excavar. En el 55 que reinicen los trabajos y durante los próximos 25 años se descubre la vila del Cicerón, la finca de Julia Félix, el teatro grande y el Odeón, la vila de Diómedes y el templo de Isis. Y en el 755 se crea la Real Academia Herculanense. El rey Carlos III toma posesión del trono español y ordena la creación del Museo Arqueológico de Nápoles y todas las obras de arte que él había recibido por parte de Alcubierrez y por parte del suizo que trabajaba con él fueron a parar en este museo. Y es más, el rey Carlos III, Carlos Borbón, ex rey de Nápoles, hace leyes específicas en las cuales se dice y se manda de que ningún reperto arqueológico, o sea, ningún elemento o escavo de la zona podía salir de Nápoles, lo cual hasta la actualidad sigue vigente, ¿no? O sea, que ustedes cuando visiten Pompeya y Alcolano no dejen de ir al museo que es simpaticísimo, es muy muy grande y aparte de tener las colecciones pompeianas y herculanenses, también están las colecciones Farneses. La Vila Farneses es otro espacio que también fue mandado a excavar y que en las épocas paralelas a Pompeya y Herculano fueron una especie de cantera de obras de arte para los palacios de Nápoles. Es una maqueta en la cual vemos los espacios, vemos el amiguitéatro el anfiteatro, el Odeón que es uno más chiquito y acá este tremendo espacio donde dicen que acá entrenaban los gladiadores y acá vivían aquí. Y el resto son viviendas. El tejido urbano como verán ustedes es bastante regular. Acá se ve la configuración que se veía en la maqueta. Obviamente ustedes dicen que Pompeya se encuentra en un estado de conservación alucinante. En realidad sí, estaba muy bien conservado, pero la forma de conservar y de restaurar de la época no es la que tenemos ahora. Por lo tanto, muchos se aceptaban las reconstrucciones y aquí ha sucedido una cosa similar. Han metido mucha mano en Pompeya tanto así de que las primeras cartas de restauración hacen referencia a los trabajos de Pompeya y en su momento al cubier restuvo muchos detractores. Estos son los espacios. Son fantásticos. Si pueden ir, vayan, las recomiendo vivamente. Y este es el templo de Isis, pequeñito, sin embargo, pues tiene toda la configuración clásica. Cuando fuimos con la arquitecta estaban en su 250 aniversario y habían este tipo de paneles que nos describían cómo era el templo cuando estaba en funcionamiento y demás. Muy simpático. En el año 762, yo, ah, disculpen, yo soy así un poco errático en mis clases. en aquella época Pompeya, Hercolano y las otras excavaciones no estaban abiertas al público. En realidad solamente podían ir los nobles, podían ir solamente las personas que tenían algún tipo de alianza con la corte y emprendían viajes de estudios que duraban varios años. Salían, por ejemplo, de Inglaterra o de Francia y recorrían todos los que les eran importantes y en aquella época el descubrimiento del templo de Isis fue todo un tema porque realmente había elementos de la cultura egipcia en Europa que para ellos era muy importante y se cree que es el templo de Isis no tanto porque hayan encontrado escrituras ni porque hayan encontrado testimonios escritos sino por todos los mosaicos que existían en este sitio. Desgraciadamente los mosaicos han sido desprendidos y ahora actualmente están en el Museo de Nápoles. Digo desgraciadamente porque están descontextualizados y no nos permiten una lectura adecuada del hecho arquitectónico aunque si los hubiesen dejado allí probablemente ya no existieran. Por un lado bien, por otro lado mal. Pero igual este es el templo de Isis que fue descubierto en aquellas épocas y que causó un revuelo a nivel internacional porque Alcubierres además de ser un ingeniero arquitar con una formación bastante buena en el tema de arquitectura publica un libro con gráficos con estampas y que se hace pues conocido a nivel mundial y que causa pues todo este tema romántico de querer ver el espacio con ojos propios además de que querer disfrutar y conocer los espacios y la ciudad misma ¿no? Mucha gente vino a Hercolano y a Nápoles tanto así en 1808 me parece llegan los los anteriores eso lo vamos a ver más adelante y en 1840 hacen un ferrocarril para ir hasta allá o sea ya era tanta la fluencia gente que ya necesitaban un medio de transporte que es el que usamos con Inés cuando fuimos es el ferrocarril que te deja practicar en la puerta ¿no? Bueno en 1762 Johann Winkleman que es uno de los fundadores de la historia del arte moderna es el fundador de la arqueología clásica es quien introduce los estilos y la cronología y es el que que este comienza a criticar el cubierre con mucha envidia obviamente también ¿no? dice que la incompetencia de este hombre que ha tenido tanto contacto con la antigüedad como las gambas con la luna o sea como los langostinos con la luna han procurado la pérdida de muchas cosas hermosas claro probablemente es verdad probablemente en el afán de buscar esculturas mosaicos elementos artísticos se dio menos importancia al tema arquitectónico o al tema histórico es más las excavaciones que hacía el cubierre no eran a campo abierto como las que hemos visto en las fotografías anteriores sino eran como galerías como una especie de minas hacían muchos huecos hoyos profundos y hacían también pozos de ventilación y así iban sacando poco a poco las cosas este ingeniero suizo después de que se pelea con el cubierres comienza a hacer las excavaciones a campo abierto se le debe a él digamos este tipo de descubrimiento bueno pues en 1780 Alciberres muere y es sustituido por por Francisco la Vega ¿no? al cubierres está mal escrito ahí y en 1808 entra a a a Nápoles el general Murat que es uno de los generales más importantes de Napoleón también que estaba casado con la hermana Napoleón con Carolina y Carolina es digamos un amante de las artes y va a impulsar muchísimo estas excavaciones se cree inclusive que Carolina dirigía personalmente las instalaciones y las excavaciones junto con Pietro o Pedro la Vega que era hermano de Francisco ¿no? y a Francisco había fallecido para ese entonces bueno pues en esos años se descubre la casa del fauno que en realidad no es un fauno sino un un sátiro y como no sabían bien la diferencia probablemente se llamó así la casa en 1840 se construye la línea de ferrocarril que llegará hasta Pompeya ¿no? esta es la casa del fauno como verán ustedes pues este una arquitectura magnífica ¿no? o sea que no tiene nada que envidiarle la arquitectura moderna es más diría que hasta mejor porque por lo menos tiene pues algún tipo de lectura trascendencia y demás la arquitectura contemporánea es totalmente efímera y bueno en los años de 1863 sucede la unificación de Italia quiere decir pues que ya Italia en lugar de ser un montón de reinos divididos se va a consolidar y a configurar como un estado que se que se independiza del gobierno austro-húngaro que habían tenido por muchos años y en búsqueda de una de una identidad nacional se dan cuenta pues que es uno de los elementos más importantes además de Roma para poder configurar una identidad y en estos años obviamente estamos hablando del retorno de los ojos y de la del estudio hacia las épocas antiguas y le encargan a Giuseppe Fiorelli un arqueólogo ¿no? la excavación de Pompeya y Fiorelli dice pues vamos a hacer algo distinto divide a Pompeya en nueve grupos o regiones que son las que ustedes están viendo este mapa en este caso es el mapa aprobado hasta agosto 2019 hasta el año pasado se sigue utilizando la metodología de Fiorelli que no solamente divide a Pompeya en nueve grupos o regiones sino que también cada grupo está dividido en manzanas y cada manzana está dividido en umbrales o ínsulas ¿para qué? para poder identificar cada uno de los predios hasta ahora se usa su metodología y funciona Fiorelli no solamente nos va a dar ese tipo de aportes al estudio de Pompeya por ejemplo tienen la identificación de una de las de las edificaciones allí ¿no? Fiorelli también se da cuenta que en las excavaciones existen cadáveres que están que están cubiertos por cenizas ¿no? pero esos cadáveres digamos que ya perdieron toda la musculatura y son solamente huesos entonces quedó un molde al vacío y lo que Fiorelli es inventar este método que hasta ahora se usa y que a Inés le repugnaba que es el de los moldes de escayola ¿no? a ver el es un el es un input en realidad no es que como has dicho repugne ¿no? es una sensación más allá de eso en realidad es como para mí cuando empecé a observar ni siquiera me detuve mucho en tiempo a observar estos moldes porque yo veía ahí a personas ¿no? no veía un elemento fotografiable o un documento histórico finalmente ¿no? que finalmente es lo que es lo que nos están contando estos moldes es lo que sucedió es lo que pasaron estas personas esta situación tan terrible para ellos de morir de esta manera entonces yo no pude separar la parte emocional digamos del hecho del documento histórico ¿no? de un documento arqueológico o histórico que nos da una visión de lo que pasó en un tiempo remoto ¿sí? sino yo vi que esto era una ciudad que se había convertido en un cementerio ¿no? todas las personas que vivían en este lugar simplemente quedaron congeladas no congeladas sino hiper hirviendo con el tema de las cenizas y tal pero quedó suspendida ¿no? en este tiempo y eso fue lo que me conmovió más en relación a lo que podía ser la historia o la arquitectura ¿no? entonces yo lo que hice fue dar un paso al costado dar la vuelta y retirarme ¿no? por un tema de nada esto de de respeto a las personas que partieron de esta manera ¿no? pero claro ciertamente es una herramienta ahora un documento si lo vemos como análisis histórico arqueológico frío digamos ¿no? que bueno y luego vienen otras controversias sobre también no es exactamente una momia pero está identificado con una persona entonces también en el campo de la museología ya hay una una discusión ya hace bastante tiempo sobre cómo mostrar o no mostrar las momias por ejemplo ¿no? los restos humanos que esto es en realidad no es un resto humano pero hay una controversia interior en relación si es un resto humano en realidad si claro bueno si yo tuve la misma sensación cuando en el Louvre vi la momia de Ramsés segundo y también tuve esta sensación que es un documento histórico pero hasta donde llega donde está ese límite entre el documento histórico y el respeto al cuerpo de esa persona entonces si yo tuve una sensación que creo que quizás similar a la tuya como de respeto al cuerpo que si está en discusión en la museología igual eso está sucediendo en los museos en Perú ¿no? hasta qué punto tú puedes exhibir una momia o un resto humano pero bueno es nada continuo Willy muchas gracias de nuevo ya tengo mis comentarios pero en realidad en realidad no Tere al contrario súper súper bien que vamos a participar de la de la presentación de Willy en realidad o sea por un lado al yo tener este sentimiento me perdí de información histórica entonces yo rehuí verlo de frente en vivo pero cuando he visto la presentación de Willy no ahorita sino la semana pasada cuando me la envió como no sabía que venía detrás de la fotografía anterior a esta simplemente empecé a pasar y terminé viendo todo lo que no quise ver ¿no? y eso también finalmente es un hecho histórico ¿no? sobre todo para mí confrontar la arquitectura o confrontar la historia con estos cuerpos que los veo y me sigue dando la misma sensación pero ya es como más asimilado digamos ¿no? o sea hay que tener ver las dos cosas la parte de documento histórico y también el respeto hacia la persona que bueno hacia la persona tal cual bueno bueno Willy gracias y otra cosa que quería agregar sobre sí un ratito un ratito un ratito sobre lo que dijo Teresa en relación a la momia de Ramsés es que Ramsés segundo Ramsés segundo él fue digo él porque yo leí una noticia que creo que la comentamos que sale con pasaporte ¿no? pues eso fue sale con pasaporte de Egipto porque él sigue manteniendo su calidad de faraón y lo respetan de esa manera en su país entonces él sale de su de su país como representante del país e ingresa a Francia con un pasaporte con un pasaporte como lo que podemos tener nosotros a ese grado de bueno de respeto a la investidura sobre todo ¿no? bueno Willy te dejo gracias gracias bueno esta foto es muy interesante porque están afinando el método para poder sacar los huesos con el molde del vacío entonces dentro de estos moldes existe una una osamenta ¿no? y el método de Fiorelli como decimos hasta el momento se usa y tenemos estas cosas ¿no? por ejemplo este se llama el arriero porque fue encontrado cerca de unos de unas mulas ¿no? agachado y claro ustedes lo ven y les da mucha tristeza mucha pena sin embargo estuve investigando un poco sobre esta figura que es la más importante que le han hecho unas tomografías hace poco en el año 2019 si no me equivoco sacaron estos cuerpos que están que están en estas formas y los llevaron a un instituto de medicina en en Nápoles ¿no? todo eso promovido obviamente por la National Geographic y demás y a la hora que le hacen las las pruebas se dan cuenta que no tiene brazos o sea que el molde no tenía brazos entonces claro nadie nadie le quita pues que que la posición fetal sea una posición en la cual el hombre puede protegerse ¿no? de las cenizas que están cayendo pero se encontraron fotos también en las cuales hay un artista que está retocando con el mayor dramatismo ¿no? al cuerpo entonces si se están estudiando es una información valiosísima por ejemplo les voy a hacer un paréntesis ¿no? vamos a viajar miles de kilómetros geográficamente y vamos a hablar de Caral por ejemplo Caral que lo deben conocer todos ustedes y si no lo conocen tienen que ir a conocerlo es la ciudad más antigua del Perú probablemente tiene 5.000 años antes de Cristo no tiene 5.000 años en total o sea desde el año 3.000 antes de Cristo igual es una barbaridad de tiempo no hay cuerpos la arqueóloga Ruchadi que tengo el gusto de conocer está hace muchísimos años excavando en la zona y no encuentra ni un cuerpo o sea no hay información física en cambio teniendo un cuerpo podemos saber uno que comían cómo era su conformación física su osteología temas de arqueometría en cuanto a tamaño en cuanto a actividad física y demás entonces los cuerpos claro merecen respeto como dice el arquitecta las dos arquitectas me causan a mí muchísimo respeto también sin embargo son una fuente increíble de conocimiento y eso un poco nos hace abstraernos de que estamos frente a un cuerpo sin embargo tienen todas las razones del mundo es un ser humano que ha estado allí y que nos transmite pues esa emoción o emociones en la cual uno pues se queda pensando por ejemplo esto acá vemos el cráneo de este personaje les han hecho las radiografías y han visto que adentro están los huesos pero bueno acá también vemos una bañera muy bonita este es el depósito hay en Pompeya que tienen cantidades industriales de cosas almacenadas y todo lo que van encontrando no saben dónde ponerlo lo meten acá vemos acá que hay braceros por ejemplo donde ponían sus fogatas y sus carbones encendidos para que no les dé frío eso se debe parecer algún depósito en el ministerio de cultura que van poniendo piezas que no saben qué hacer con ellas y las arruman y ahí están así es y ahí se quedan fuera sí no podemos ver la figura de estas personas que fallecieron y que se han encontrado no se ha encontrado algo de 1200 esqueletos una cosa así esto es así impresionante se puede ver la ropa que se usaba en ese momento se ve el cráneo y bueno pues están en urnas expuestos estos cuerpos y bueno yo recomiendo que lo vayan a ver porque realmente pues la sensación que yo les puedo describir no es la que ustedes van a sentir y ese es el discurso museológico en el cual pues este el objeto mostrado pues tiene que cautivar al espectador tiene que hacerle sentir algo que es también lo que lo que dice Duchamp sobre el arte moderno que el objeto es contextualizado causa algún tipo de interacción con el con la persona que va a verlo esta es la la base de las exposiciones y bueno en el siglo XX los hallazgos se politizan Mussolini para variar ¿no? buscando nuevamente hacer una identidad nacional lo mete como propaganda política y se excava muchísimo en aquella época también pero durante la segunda guerra mundial los aliados se confunden y bombardean Pompeya los daños fueron contenidos ¿no? sin embargo hubieron daños y las excavaciones siguen hasta el día de hoy les voy a mostrar otras imágenes para no quedarnos solamente con el tema de la línea cronológica de los descubrimientos sino para que un poco vean otras cosas por ejemplo ustedes van caminando por las diferentes vilas encuentran este tipo de representaciones artísticas ¿no? ellos tenían entre otras cosas tenían casas con jardines de dos pisos esperé un segundo que acá lo tengo apuntado tenían casas con jardines de dos pisos tenían casas de dos mil metros cuadrados una de ellas es la casa de Quinto Pompeo ¿no? que es el el hermano de Popea que era la segunda esposa de Energon en aquella época tenemos 103 moldes de cuerpos y han encontrado puestos de pan mariscos cebada han encontrado ánforas con vino y y nada aquí van las fotos tenían también edificios como les había dicho frente al mar habían baños habían templos anfiteatro cementerio piletas públicas calles empedradas tenían una panadería tiendas de comida al paso y tenían un burdel o lupanario que era normal o sea ahora nos causa mucha mucha este mucho reparo ¿no? pero para ellos era una cosa normal ahí están las compañeras de viaje tomando sus fotos y tenemos estas cosas magníficas que nos hacen nos hacen rememorar a lo que vimos la clase pasada que eran los templos de la Valle del Templi en Andrillento vemos toda la arquitectura romana que prácticamente pues este afagocitaba la arquitectura griega ¿no? las dimensiones colosales o se imagina en el centro profe profe ¿qué es afagocitar? comer un favósito cuando una célula se come a otra ok gracias ok este vamos a ver este tipo de columnatas enormes que prácticamente no queda mucho ¿no? de las columnas pero miren la escala o sea que si ustedes si ustedes proyectan la escala de los templos o las escalas dóricas o lo que escribe Vitruvio pues imagínense ustedes la escala de estas cosas ¿no? viendo hacia atrás ya ah ojo que muchas de las cosas de Pompeya han sido reconstruidas o sea que acá también hay una buena dosis de imaginación de los restauradores de la época ¿no? pero si es un buen ejercicio para ver cómo es que una cómo es de imponente una ciudad romana encontramos estas bellas muestras en todas en todas en todas las casas a ojo que las casas aquí eran las casas de la gente rica y de artesanos que tenían un cierto un cierto estatus ¿no? como los evanistas por ejemplo no sí perdón interrupción antes de que entres más a este por aquí puedes retroceder una foto por favor ¿esa? sí sí lo que quería decirles es que muchas veces y sobre todo en esta en esta fotografía las intervenciones que se siguen a los a los sitios arqueológicos muchas veces simplemente repetían ¿no? la misma textura el mismo color ¿no? que limitaban a los materiales anteriores entonces no se podía definir realmente qué era qué ¿no? quizás en algunos elementos creo que una foto más atrás me parece que es mucho más claro no sé si estas columnas sí esas columnas aquí no ¿dónde estamos con Francis? estas columnas realmente yo no distingo si son originales o no ¿no? cuando tú dices este tema de la imaginación de los restauradores es importante también un tema de un tema actual es que se dice que es mejor mostrar la diferencia de intervenciones ¿no? con la diferencia de materiales ¿no? distinguir lo que es original de lo que es intervención actual ¿no? para poder tener una una idea clara de lo que realmente el documento histórico real digamos ¿no? no la interpretación del mismo eso eso era sí también se habla mucho bueno gracias a Pompeya en realidad porque no solamente Pompeya sino el texto también de de Nozos me parece que es sí para eso no se gustó eso sí sucede otra cosa similar ¿no? el debate internacional se basa sobre esos dos casos y comienza a cuestionarse muchísimo el tema de la intervención ¿no? hasta dónde llega tu intervención y bueno se crea un axioma que hasta ahora se usa que la restauración termina cuando comienza la imaginación y el otro es que mientras menos se intervengan los elementos es es mejor porque conservas con más veracidad el hecho histórico como tú dices actualmente no se distingue bien cuál fue restauración y cuál fue original y lo más triste del asunto es que las restauraciones que ya tienen una cierta época una cierta edad digamos forman parte ya del edificio y ya no se pueden revertir porque también comenzaron a ser parte de su historia entonces es todo un disculpa dale sí es todo un tema de debate ¿no? y de filosofías y corrientes y demás pero bueno es bueno que más o menos tengan algunas nociones para que para que puedan tener una interpretación también ustedes ¿no? sí ese tema no solamente se ve en el ámbito de la arqueología en los museos también ¿no? es este que viene de ahí mi observación por ejemplo si tienes un cuadro un cuadro no sé pues de Rembrandt o de repente nos vamos un poco más atrás o una escultura que o de repente nos vamos a ver una escultura griega ¿no? y de repente no tienen brazos ¿no? y un restaurador se le ocurrió que el brazo tenía que ir en una dirección determinada y le coloca el brazo y pasa el tiempo y al final vas asumiendo que el objeto o la pieza de arte o la obra de arte es como te lo están mostrando y ya es parte de su historia ahora si se la retiras al tratar de volver al original también hay información que se pierde porque ha pasado una época un tiempo este objeto con ese brazo entonces hay unas discusiones éticas bien fuertes cuando estudié museología ya hace unos añitos atrás en Holanda pues tomaban este tema muy muy con mucha energía muy en serio y yo le puse un ejemplo a mi profesor del momento sobre un auto de 1974 que para ustedes debe sonar pues súper antiguo para nosotros no lo es tanto sobre todo para mí le puse el ejemplo que me habían por un trabajo que hice me habían dado este auto me habían en forma de pago me habían dado el auto y yo le dije es original y me preguntó qué tan original es yo le digo bueno lo único que he cambiado son las llantas ah sí bueno entonces las luces también las cambié ah y es original sí porque las mangueritas del motor también se cambiaron entonces me dijo ya no es original lo único original que tienes allí es el el chasis el chasis no el chasis entonces le dije como que no es original es el mismo modelo sí me dijo no es original porque ya cambiaste piezas entonces tú aquí estás dándole un nuevo contexto una nueva historia a esa pieza ¿no? el auto original tenía las ruedas más las llantas más delgadas las luces más no eran tan brillantes etcétera intervenciones por eso muchas veces se recomiendan algunas líneas de pensamiento que se distingan los materiales ¿no? para saber realmente qué es original y qué no ok Willy gracias le doy ya vamos entonces como les decía se van a encontrar con un montón de cosas que están in situ ¿no? ahora ya se estila mucho poner réplicas pero en Pompeii hay tantas pero tantas cosas que no se las pueden llevar todas entonces han tenido que dejarlas ahí y van a poder pues ver estas muestras fantásticas pero ojo que que hay que tener el ojo entrenado para poder verlas porque te puedes pasar por delante sin verlas hace poco un publiqué algunas fotos en Instagram que ahora me la ahora estoy así difundiendo un poco mi archivo porque me parece que la muerte nos nos sigue de cerca y es mejor este para compartir aléjate 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 por favor nada de eso estamos bien es mejor compartir el material que uno ha estado haciendo durante muchos años que tenerlo allí entonces estoy publicando mis fotos de acuerdo y un profesor me dice oye ¿cómo hiciste para transformar una foto tan cerca a esa escultura? y le dije pues es que antes tú podías rodear la escultura y tomarle fotos por todos los ángulos y me dijo ahora ya no te dejan entrar al edificio y si puedes entrar haciendo pues este malabares la escultura la puedes ver a 10 metros de distancia y me dijo lo que más joder me daba era que la gente pasaba por delante y no le tomaba importancia y lo que sucede cuando tú estás rodeado de tanta cosa importante que ni siquiera lo miras y le respondí bueno lo que pasa es que están tan acostumbrados a ver estas cosas en ese sitio que era Milán eran en Italia el Duomo Milano que no lo ven porque pues esta es la catedral gótica número 20 que ven en su vida ¿no? entonces para ellos es otra catedral gótica te voy a interrumpir otra vez Willy me vas a disculpar a mí me pasó eso cuando creo que lo aumenté la clase pasada después de haber hecho este viaje maravilloso con ustedes ¿no? por estas por estas tierras vi tanta maravilla junta que cuando pisé cuando estaba camino en el ferry cruzando desde Italia hacia Grecia dije por favor no me lleven más a ver un templo no quiero ver arquitectura llévenme a comer llévenme a la playa y en cualquier otro lugar sobre todo comer vamos a cualquier otro lugar pero no quiero ver nada más de arquitectura estoy cansada de ver tanto templo griego tanta cosa romana fuera no más no quiero ver nada más que tenga o sea no quiero hacer nada más que tenga que ver con esto pero bueno como les dije igual pisé Grecia y bueno al día siguiente fue ya donde está el Pantenón o sea pero si te llegas a votar un poco porque ya no sabes en qué parte del cerebro guardar la información y a mí me pasó algo similar en el Prado y yo la primera vez que fui al Prado cuando tenía que regresar por los pasillos donde ya había caminado tenía que mirar al piso porque mi cerebro estaba tan lleno de información que necesitaba retener de alguna manera que no podía ver tenía los ojos saturados de información entonces tenía que regresar por los pasillos mirando al piso y luego ya nuevo pasillo ya me ponía a mirar las obras y aún así no pude terminar en un solo día eso es un edificio que tienes que ver por lo menos en tres días claro y eso claro igual que sucede en el Museo Vaticano que dices Dios mío quiero sacar las estatuas griegas ya no ves nada donde mirar si te sobresaturas pero bueno eso sucede y sería interesante que ustedes lo asimilen porque por ejemplo nosotros que vivimos en Perú que vemos huacas por todos lados que vemos casas antiguas por todos lados en el centro de Lima y demás que ya no la vemos caminas caminas enfrente y no te das cuenta de lo que tienes en cambio llega el turista y se queda maravillado o sea espero que no les pase eso porque somos arquitectos y deberíamos tener una sensibilidad distinta o sea es como que ustedes van a Sevilla y nada pues caminan sin mirar cuando en realidad están rodeados de historia y esto nos pasa cuando uno se sobresatura de información por eso lo que dice el arquitecto es muy importante hay que regresar muchas veces al mismo sitio ya no es un tema de tener una bitácora con mil edificios para ver sino los edificios que tú escojas tienes que regresar a ver muchas veces yo regreso a Italia cada dos o tres años y voy a los mismos sitios es más a veces voy a Florencia y solamente voy a ver un edificio o me voy a Venecia y me voy a ver el edificio tal ¿por qué? porque no puedes conocer todo en un solo viaje nunca va a pasar o sea es más el Museo del Prado por ejemplo tú lo ves en un solo día y dices ya lo vi no lo he visto tienes que volver por lo menos unas diez veces así que nada pues es un comentario una recomendación o sea un poco abrir los ojos de lo que te está rodeando porque realmente pues este también tiene su importancia no es griego pero es peruano o sea que es igual de importante pero diferente ¿sí? ¿continuó? sí por favor entonces vemos estas magníficas esculturas griegas que son totalmente digo disculpen magníficas esculturas romanas que son totalmente griegas ¿no? ustedes van a ver Roma ¿no? la próxima clase vamos a ver Roma sí y bueno pues este esta es una ciudad romana o sea que lo que van a ver ustedes probablemente es muy similar lo interesante de esto es que como he tenido tantas ocupaciones tiene cetrusco tiene griego tiene romano ¿no? y bueno la configuración pues espacial de los de los de las edificaciones es magnífica porque como verán ustedes pues a mí en lo personal al menos me parece un sitio magnífico para fotografiar porque tiene cantidad de composición arquitectónica y bueno pues como les decía antes ¿no? en los depósitos se encuentran un montón de cosas que no saben dónde ponerlas que probablemente en algún futuro habrá un museo y ahí las pondrán no soy museólogo ni museógrafo ni nada de estas cosas yo no me dedico a la museografía pero soy una persona que conoce muchos muchos de estos espacios estos elementos museables y les comentaré por ejemplo que en Florencia han hecho un museo del Duomo o sea han hecho un museo enorme que trata exclusivamente de la construcción del Duomo de Florencia o sea hay tanta información y hay tanto elemento museable que realmente pues la presencia de museos se hace cada vez más importante para la lectura correcta de ciertas cosas históricas encontramos este tipo de esculturas y ustedes las van a ver y dicen bueno es una ciudad romana pero la escultura es totalmente helénica o este tipo pues de impluvium donde se guardaba el agua y la lluvia las piletas con aquellas columnas jónicas me parece que son si son jónicas no son dóricas al fondo si dóricas no pasa y las vilas o las casas pues de estas personas que realmente ya quisiera yo vivir en una casa así los baños los baños con este tipo de decoraciones sus bóvedas que una de las principales cosas que los viejos les le van a donar digamos a la arquitectura y a la tecnología constructiva del mundo entero es el arco y la bóveda son los baños hay termas también hay saunas no se cree que esta salía agua caliente no porque tenían también sus tuberías de plomo hay un dato curioso hay un documento que lo pueden encontrar que habla de los dos soy yo nomás la única que te escucha entrecortado si aquí también se escuchó entrecortado entonces no soy yo a ver hasta dónde me escuchan perfecto solamente decías algo de las tuberías de plomo y el agua caliente y se entrecortó si bueno tenían agua caliente tenían agua corriente el agua era muy importante para ellos porque pues discurría como elementos decorativos en los baños en sus termas en sus cocinas y demás de esta pileta salía agua caliente dentro del baño termal y dos días antes de que se bueno un día antes de que se destruya totalmente Pompeya se quedaron sin agua hay un documental muy bonito que se llama dos los últimos tres días de Pompeya se llama porque son tres días no sé pero en realidad en dos días se destruyó el primer día que comenzó el volcán a tener micro sismos y aparecieron grietas en alguna de las paredes también se dañó el sistema de agua entonces el último día ya no tenían agua y por qué han han llegado a esta conclusión han encontrado varias partes de la calle que estaba empedrada con adoquines que habían excavado para reparar las tuberías de plomo que se habían roto entonces debajo de la ciudad de Pompeya hay todo un sistema de agua y desagüe que es alucinante están estos mosaicos esta es la casa del poeta triste me parece del poeta trágico están los mosaicos ahí originales del cane y este es el reservorio de agua que venía a través de acueductos y después distribuía a toda la ciudad este es el molino la panadería donde se se molía el grano aquí y acá pues se cocinaba y la gente se da su cola para comprar su pan como nosotros ahora estas son las fuentes que son públicas por donde sale bueno salía agua una cosa importante es que la grifería que ellos utilizaban es muy parecida a la que tenemos ahora o sea no es que la hayan inventado es muy parecida y como les decía su cementerio aquí están las cenizas los columbarios de estas personas porque los romanos pues acostumbraban cremarse y nada pues era una una cosa que puse en la clase pasada que el arco y la bóveda fueron la conquista técnica más importante de las realizaciones hechas por los griegos y algo importante que bueno estoy comiendo un poco la clase de Roma pero bueno el imperio romano desaparece pues en el 180 después de la muerte de Marco Aurelio ¿no? porque ya no se elegían por el senado sino pues por la milicia pero eso ya lo va a hacer la próxima clase nada hasta aquí llegué a mí me parece interesante que has hecho como un punto intermedio entre Grecia y lo que viene la próxima semana ¿no? has hecho un poco más de Roma pero creo que es bueno que los chicos vayan familiarizándose refrescando algunas cositas de acuerdo a lo que van viendo se acuerdan algo espero de historia del arte y que nos sirve de introducción para la próxima semana así es claro lo que pasa es que Pompeya como tiene tantas ocupaciones digamos que la última cuando ya se queda congelada en el tiempo es la romana ¿no? y la semana pasada vimos vimos Magna Grecia pero en la valla de Itempli digamos que no no se ve mucho la configuración de ciudad se ven más que todos los templos como puntos y acá sí se podía mostrar la ciudad que era más interesante además es una ciudad que que ha sido congelada en su última en su última etapa entonces se puede ver exactamente cómo ha sido el trazado exacto y podemos entender de ellos que bueno era gente que vivía como necesitamos vivir nosotros también comprar pan tenían que comprar comida beber agua como cualquier persona y en cualquier ciudad se necesita ¿no? es importante algo que en realidad ellos tenían como el restaurante de comida rápida tenían la tabernae ah eso claro sí la tabernae y y eso también lo nos vamos haciendo vamos haciendo la asociación con las casas de la colonia ¿no? con la fauce ¿no? que es el equivalente al ahorita estoy con todos los términos mezclados pero con referencia al saguán ¿no? las ventanas que dan hacia el exterior que generalmente son de comercio ¿no? en el caso de las domus y de las insulae eran las tabernas ¿no? las tabernas públicas y hacia adentro se desarrollaba toda la casa ¿no? organizada alrededor de patios y que cuando lo vemos en Pompeya decimos bueno este es el referente directo a las casas que podemos encontrar en los centros de las ciudades fundadas por los españoles y que tienen también su referente en la casa griega que también se organiza en el patios en realidad su referente pues en el renacimiento y en Vitruvio sobre todo pero Vitruvio pues es un arquitecto romano o sea que prácticamente es lo mismo claro pero el original digamos viene desde de Grecia claro la composición de nuestras ciudades en realidad de nuestras casas viene desde ahí dice Emma si te decías no hay estas grandes avenidas también que uno encuentra en Pompeya no está tan definido no sé si se han hablado ya bueno eso lo vamos a ver la próxima semana estas dos grandes avenidas que definen los campamentos romanos que en Pompeya no se trata de un campamento romano pero aún así vemos grandes avenidas que recorren en toda la ciudad eso es para el espectador contemporáneo es bastante moderno es una ciudad que tenía de todos hasta la calefacción dentro de las domus de las casas por el uso de calderas debajo de los pisos sistemas de controlar la temperatura de diferentes partes de los baños públicos que son los actuales baños turcos o las termas que tienen desde la época romana pero que vienen copiando también algunos elementos de la arquitectura griega como los órdenes dórico el jónico y el corintio y luego los van modificando es bastante interesante ver como todo esto no es ajeno a nosotros sino que lo hemos absorbido a veces sin querer nosotros vamos a centro del límite y seguimos viendo estos elementos que vienen desde desde las antípodas y que están influenciando hasta ahora nuestro paisaje urbano si así es así es y lo que dice Emma también tenían bien pensado todo claro tenían que resolver su ciudad no eran unos primitivos eran ya era una civilización avanzada entonces estas necesidades que van surgiendo en el camino en el desarrollo de la vida las han pensado completamente si tenían también de lavanderías claro si tenían lavanderías públicas tenían todos estos edificios de entretenimiento público baños públicos también tenían baños públicos que finalmente no eran para bañarse no solamente eran para hingenializarse sino era un lugar más de reunión era como irte ahora a un social a una piscina a encontrarte con tus amigos y que también tenía que ver con el estatus social de las personas y es interesante también lo que comentaba Willy que vemos estos barrios definidos que podemos ver claramente por el tamaño de las casas tenemos las domus las casas más grandes tenemos las insuladas o estos edificios más estrechos más altos donde vivían las personas que no podían tener una una casa una domus la clase un poco más baja y teníamos también los barrios el lupanar el barrio de los prostíbulos entonces era una ciudad bastante moderna incluso para nuestros ojos una ciudad bastante bien organizada es verdad es verdad algún otro comentario chicos gracias Emma por tu por tus acotaciones que eso ha hecho que también sigamos conversando un poco más del tema Willy pregunta ¿qué tanto sufrió Pompeya con los terremotos que ocurrieron? bueno en realidad mucha gente se pregunta ¿por qué los pompeyanos no abandonaron Pompeya cuando comenzaron a ver estos temblores no fue un terremoto fueron temblores en realidad pero eran grandes o sea eran extensos tú sabes que un temblor que no tiene una alta magnitud pero que tiene una extensión de tiempo más larga hace que la frecuencia sea continua o disculpe más continua y dañe los muros entonces aparecieron muchas grietas y drogrietas y se comenzaron a suceder diferentes movimientos sísmicos muy leves y bueno se cayeron algunas paredes en otros lados se rajaron en otros lados se quedaron sin agua y se comenzaron a preocuparnos pero como nunca habían visto que el volcán hubiese funcionado no sabían que había un volcán allí nunca había hecho opción en el día 2 ya comenzaron a caer piedras pomes y eso hizo que el sobrepeso de las piedras pomes o sea los techos reciben todas estas piedras y por su sobrepeso se cayeron algunos no porque los techos eran de madera y ya en ese momento ya era muy tarde trataron de huir muchos de ellos pero ya no pudieron en realidad comenzaron a caer las cenizas 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 y quedaron sepultados en 24 horas el primer día tuvieron la ceniza claro los primeros días de los la arquitectura sí resistió digamos que no hubo un terremoto pues se hubieron temblores por así decirlo la arquitectura resistió claro estamos hablando de muros de mucho espesor estamos hablando de luces que no son estén estamos hablando de coberturas pues que son muy livianas y en su mayoría sí supongo yo que los elementos más esbeltos como son columnatas estas cosas se deben haber caído los templos deben haber sufrido bastante sí pues en realidad no tenemos esa información porque era una ciudad que estaba sepultada entonces no estaba totalmente en pie hay villas que sí aparecen que están totalmente en pie actualmente pero otras no los muros están en su sitio no hay ningún muro digamos destruido hasta su cimentación ni hasta medio muro se cayeron los techos por sobrepeso la arquitectura no tiene sido buena o menos buena en realidad la tipología arquitectónica que utilizaban ellos respondía no tanto al movimiento sísmico sino al material mismo entonces esa tipología constructiva aguantó este evento destructivo ¿no? Adriana dice los arcos abocinados también se se presentan arcos abocinados yo creo que hay unos sí puede ser lo que pasa es que las las bóvedas muchas veces eran un poquito rebajadas por un tema de que como sostenían sostenían peso por la decoración que tenían que llevar eso no eso era ya un sobrepeso no era parte de su estructura las bóvedas nervadas por ejemplo hasta hace poco se creía que la nervadura es una bóveda nervada las que se usaban en el gótico y después se usaban en el renacimiento se creía que la nervadura en sí misma era una decoración sin embargo ahora se sabe que no es un elemento estructural digamos que arcos abocinados no he visto lo que sí he visto ha sido bóvedas que son un poquito rebajadas ¿no? y películas sobre Pompeya si hay claro que si hay o que en Netflix hay una película que se llama Pompeya una serie me parece los términos a ver un arco de medio punto es un arco griego perfecto un arco les habrán enseñado la geometría descriptiva ¿no? un arco medio punto un arco perfecto sí ok la bóveda el arco abocinado es un arco que no es de medio punto sino que tu compás lo pones un poquito más abajo y crea un arco rebajado te crea un arco incompleto por así decirlo no perfecto no aureo sino un poquito más rebajado más plano más plano más plano es que ese término todavía no lo hemos visto si se lo vas a ver no, no es una parábola es un no hay a ver a ver es como si hace una visera una pizarra espera ahí aquí arriba tienes un lapisito ah que dibujen pucha haciendo dibujo haciendo dibujo ya claro no importa y también hay una línea aquí de repente algo de eso puede ayudar este es un arco de medio punto que obviamente que los romanos me me crucificarían por eso ¿no? y este es a grosso modo una un arco rebajado ok ahora los arcos a ver los griegos tenían una fijación por lo estético ojo eso ya lo hemos visto la semana pasada que los historiadores todos coinciden por lo menos en eso sí coinciden de que los griegos tenían una fijación así absoluta por el tema estético para eso el tema estético era acercarse a la divinidad los romanos una un sentido más pragmático de la construcción ¿por qué? porque su mano de obra pues es totalmente esclavizada y tienen que hacer muchas cosas en poco tiempo entonces para ellos con que funcione es suficiente entonces comenzaron a hacer economía de su propia propia actividad constructiva tenían que hacer miles de kilómetros de caminos por ejemplo miles de kilómetros de caminos y su mano de obra para ellos es importantísima por eso es que cada rato se estaban peleando con todo el mundo no solamente por expandirse sino también por tener más esquinaos entonces comenzaron a hacer ahorro constructivo en cuanto a tiempos y en cuanto a tecnologías se encontraron tecnologías nuevas por eso es que ellos se ponen a experimentar y se dan cuenta pues que de repente un muro un muro grueso es muchísimo mejor que utilizar columnas o columnas y arcos entonces la columna griega que antes tenía una función estructural ahora pasa a tener una función más estética y se adosa al muro que es el que resiste el peso y y ya tiene una función decorativa claro claro lo que pasa es que los griegos tenían pues que te digo como dijimos en la clase pasada el griego está tratando de que el templo sea un un marcador geográfico y como decía Kostov ¿no? el templo es el orden es lo puro es lo geométricamente correcto frente a un territorio agreste que es más humano y más salvaje entonces es una filosofía de la divinidad ordenadora versus la creación que está desordenada es lo que se costó al menos no sé si será cierto yo creo que no pero en realidad es una bonita interpretación de cómo ellos hicieron sus cosas es como la la búsqueda de la perfección dentro de un territorio imperfecto digamos no es imperfecto pero imperfecto porque es muy sinuoso el territorio el territorio griego está lleno es como una miniatura de nuestros andes ¿no? es completamente lleno de de grutas de cuevas de montañas y por eso que los griegos pudieron utilizar todas esas laderas de las montañas para hacer los 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 ay se me va todo los los circos los para hacer los los teatros los anfiteatros los exacto porque justamente su territorio lo permitía en el caso de los romanos tenían un territorio mucho menos hostil por decirlo mucho más plano entonces pues eso les permitió desarrollar el uso de larga masa para hacer estructuras que no dependieran necesariamente del entorno geográfico si y bueno como les decía antes no sea fue un un salto constructivo y tecnológico los griegos no estaban muy interesados en el tema tecnológico a nivel de construcción lo que dice no sé si ves el señor un segundo pero tengo por acá gombrich dice gombrich que los griegos no estaban tan interesados en el tema tecnológico igual también costos no están tan interesados en buscar soluciones arquitectónicas sino están interesados en tener tipologías tipologías arquitectónicas como estructuras de poder que les dieran que les dieran una lectura digamos al ciudadano porque es una civilización que se basa sobre la religión básicamente y claro la cariatía es un elemento estructural en realidad cuando funcionan como como columna cuando se vuelven ya parte de la decoración ya dejan de ser estructurales es el muro romano el que aguanta todo el peso yo les enseñé una diapositiva de pasada si del arco del arco del triunfo en Roma ajá exacto la tienes para buscar una en tus diapositivas claro y eso lo rematamos también acá está que aparecen las columnas dejan de ser estructurales aparecen las pilastras también adosadas a los muros aparecen las pilastras aparecen las hornacinas también gracias a estos muros pueden ser trabajados ahí lo que estamos diciendo que la columna deja de tener una función estructural y se vuelve un elemento quien ocupa la función estructural ahora es el muro así es y es lo mismo puede poner la anterior por favor Willy esta si recuerden chicos también el arco lo que está haciendo aquí es repartir el peso de la de la estructura correcto reparte el peso de la de la estructura hacia los dos lados del arco hacia los dos puntales del arco y esto lo hemos visto de alguna forma esta misma idea con el triángulo de descarga en escena ¿se acuerdan? este elemento hace que se reparta el peso de toda la estructura a dos lados ¿se acuerdan? ok si es algo estético y estructural a la vez bueno en principio parte como estructural estructural el inicio del arco y claro la parte de las columnas que ya no son estructurales se vuelve estético van de la de la mano o sea no se quiere perder la presencia de las columnas y al mismo tiempo desarrollan otro sistema estructural ah las caliátiles perdón sí claro también claro el funcionamiento de la columna espérate aquí se arranca en blanco ya yo dibujo malísimo en la vida normal o sea que acá dibujo peor por si acaso ya bueno este es el arco imagínense que es un arco bien dibujado ya la transmisión de la carga va hacia abajo o sea el arco va a recibir una carga de este tipo ya entonces al recibir esta compresión esta fuerza lo que el arco tiene que hacer lo que las columnas o los muros o lo que sea tienen que hacer es empujar hacia allá así funciona un arco ya empuja hacia los costados pero lo que nadie les ha explicado que es bien interesante es esto acá está la línea de tierra y qué es lo que pasa abajo de un arco abajo de un arco se crea una fuerza igual se crea un arco imaginario en la tierra en el cual todas las fuerzas empujan hacia arriba entonces el equilibrio perfecto del arco es lo que encontraron los griegos el arco empuja hacia abajo las cargas se tramiten hacia los costados que pueden ser muros vamos a dibujar un muro o pueden ser otras columnas con otros arcos puede ser que una cosa así también y otras así y eso es lo que los romanos hicieron pues los acueductos en la parte superior viene en el espesor del muro viene un canal con muchísimo peso y todo este sistema de arcos va empujando hacia los costados las fuerzas en el momento que se interrumpe se cae por eso es que cuando acaba todo esto tienen unos super muros que aguantan pues todo el peso y que es eso ese equilibrio después lo van a ver más adelante seguramente Gaudí hizo una cosa igual Gaudí un genio pero un genio que conocía pues mucho cómo funcionan estas cosas entonces él colgaba pesos de cadenas o ponía cadenas se llama catenaria esto y prácticamente ponía un espejo en la parte inferior y dibujaba así entonces las cargas que iban hacia abajo eran que iban hacia arriba porque hay un tema de equilibrio acá esto lo descubrieron los griegos 500 años antes de Cristo y después lo usaron los romanos y lo perfeccionaron por eso es que dijeron mejor tener un muro más sólido que tener un montón de columnitas porque si se cae una columna pucha que se volviene abajo todo y así funciona las iglesias del renacimiento también y nada ya irán a ver el bótico que es otra cosa esto es como funciona un arco las columnas del arco del arco del triunfo que pusiste justo donde yo estaba tratando de explicar lo mismo que has explicado tú pero más completo qué orden era pucha deben ser corintias que no se vio no se vio pero bueno sí debe ser corintio igual es que nosotros la clase pasada solamente llegamos a estudiar como esquema y el orden dórico y de ahí entramos a tu clase entonces digamos que la idea del dórico hizo su composición la tienen clara porque lo hablamos la clase pasada pero ahora decidimos que tú entrabas primero a la clase y de ahí veíamos de nuevo los dos órdenes que faltaban además como no se vio porque estaba un poco lejos ¿cómo funcionan los arcos? acá mira ya está pues esta ¿no? por ejemplo ahora ustedes le hacen un le quitan la piedra clave un arco pues y se viene abajo todo ¿no? por eso es la clave por eso es la clave ya la clave la dibujan ustedes porque si no yo no la hago la clave la clave debería estar por acá al centro horrible ese dibujo ¿no? ahí vienen otros pedacitos así que feísimo este dibujo me están saliendo unos panes horribles bueno ¿todos podemos dibujar aquí? sí por supuesto todos ya me siento mejor horrible exactamente esa era mi idea gracias no digas nada más porque ahorita borro todo y no queda la huella así el video falso bueno la clave es el elemento justamente la piedra clave que ya no me acuerdo si se los dije en esta clase o en la clase de historia del arte creo que ya no sé cuál de las dos es esta parte de aquí ¿no? que justamente cierra o une el arco y también reparte el ahí ya para que no me critiques tanto reparte también el tema de la la fuerza ¿no? eso eso es exacto y y delante ya se pueden poner las columnas a ver si se me sale uy pésimo a ver para no sentirme mal yo a ver para que no te sientas mal delante se pueden ya poner columnas o pilastras o columnas adosadas columnas exentas eso lo vamos a ver en la próxima clase no sé si creo que todavía no lo han visto columnas exentas columnas embutidas columnas adosadas pilastras que no son necesariamente estructurales ¿no? entonces lo que van a hacer aquí los romanos es dar toda la hacer que toda esta estructura que viene detrás sea la verdadera estructura ¿no? y esa aparente estructura que viene por delante pues sean elementos que se estructuran pero se estructuran a sí mismos ¿no? Harumi es estructural básicamente la piedra clave estructural esa es su función y algo también que aparece que nos puede dar indicios de que estamos ante una construcción romana y no frente a una griega es que aparecen también los estos elementos los pedestales soportando columnas eso es bastante común en la arquitectura romana y que luego lo vamos a ver también en el renacimiento y en el manierismo y en el barroco los posteriores porque estos estilos van a primero tomar solo referentes romanos no van a poder bueno que lo van a ver ya el próximo ciclo que en el renacimiento los arquitectos y los artistas no van a poder ir a Grecia porque Grecia va a estar ocupada por el imperio otomano entonces su único referente de la arquitectura griega va a ser el arte griego va a ser a través de esta interpretación romana o las copias del arte griego a través de los artistas romanos incluso muchos artistas griegos y se acuerdan un poquito de historia del arte muchos artistas griegos trabajaban en roma y llevaron estos estos cánones y estos estas técnicas hacia el imperio romano entonces eso es bastante importante la próxima clase vamos a ir intentando que ustedes diferencien una una obra arquitectónica griega de una romana para que lo tengan un poquito más claro porque a veces en un primer momento como estudiante uno puede pensar que es lo mismo una obra arquitectónica griega o romana es lo mismo vamos a ir un poquito viendo cómo diferenciamos si es que no hay todo claro no hay más preguntas no hay más comentarios nosotros felices que bueno que bueno ok entonces Tere Willy podemos prender un ratito las cámaras a ver cómo estamos apagamos dejamos de compartir pantalla pizarro perdón muchas gracias Willy y Tere por haber compartido con nosotros estas dos dos horas y sí muchas gracias sobre todo que no solamente ayuda a los estudiantes a recorrer Pompeya de esta manera sino que me has regresado a este tiempo con muchos gratos recuerdos y arquitectura que hemos podido recorrer juntos que que nos quede en el recuerdo que nos quede en el recuerdo y nos ayuda a compartir con los demás y nos vemos el próximo el próximo sábado sí muchas gracias hasta luego hasta luego señores alumnos hasta luego que se diviertan chao nos vemos chao y Gracias.